Aquí estoy de chofer de la Virgen. ¿Emocionado? ¡Ah, me lloré todo! ¿En su parroquia en particular? Imaginate, estuve, pasé por Bajada Grande, por el Carmen, todas esas parroquias estuve, San Agustín estuve, así que bueno, una alegría muy grande ver a la gente. La emoción de traer a la hija de San Joaquín y Santa Ana de nuestra ciudad de Paraná a la casa de sus padres, porque Santa Ana y San Joaquín fueron los papás de la Virgen, son los patronos de esta parroquia, son los papás de María y son los abuelos de Jesús. Por eso es una comunidad que respeta mucho a los mayores, que reza por ellos, que los acompañan, y por eso quiero rezar por todos los abuelos de Paraná. Un momento magnífico, digamos, en el sentido, un momento muy esperado para mucha gente, la fiesta de la Virgen del Rosario, como otras fiestas religiosas, lo esperamos, por eso nos preparamos, y bueno, hoy le pedimos muchas bendiciones y muchas gracias. Esto es algo histórico, como le decíamos a todos los televidentes, así que es una alegría poder compartir con ustedes esta linda visita de María, cuánta gente nos ha acompañado, estoy muy feliz, gracias Canal 11 por acompañarnos, y que María nos siga bendiciendo. Gracias, Madre, por estar con nosotros. La verdad que muy emocionante, sí, la verdad que, bueno, la Virgen nos viene a visitar a nosotros, y además que agradecido, pidiendo por la salud, por la familia, por todo nuestro país. ¿Qué le pide para su comunidad? Que especialmente comente nuestra fe, y que podamos encontrar siempre en María el refugio ante todas las situaciones difíciles que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!